Son las seis de la mañana y se siente bien conmigo Yo sé que algo de mí le gusta mucho más que un amigo Kilómetros de volado, a doscientos carreteras cogimos Una nube entre humo y alcohol, si vamos ya no venimos Me encuentro en no sé dónde, llama a nadie y responde Un pañuelo que me cubre, la cara me esconde, bajan gotas de su ol Entramos en calor, y si hacemos el amor, hasta que salga el sol Hasta que salga el sol El sol en la ventana, la gafa Versace, como Bobby, la peli del H Una mala mala, pero no una racha Y la grabo porque nunca le da el H Tiene algo que hacer que nunca yo me empache El sol se me pone pa' que me agache, le gusta que de bandido no estás Si quieres tú, vamos a comernos aunque ya salió la luz Siento que todo esto para mí es un déjà vu Me siento tu boca corriendo y tentando Lo hace muy de frente, me estás mirando El tiempo corriendo, el ahora volando Son las seis de la mañana y se siente bien conmigo Yo sé que algo de mí le gusta mucho más que un amigo Kilómetro de volado, a doscientos carreteras cogimos Una nube entre humo y alcohol, si vamos ya no venimos Me encuentro en no sé dónde, llama a nadie y responde Un pañuelo que me cubre, la cara me esconde Bajan gotas de suor, entramos en calor Y si hacemos el amor, hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Un pañuelo que me esconde